¿Qué tal amigos de XAU? Los saluda Ivonne Pacheco y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con el cirujano en urología, el doctor Efraín Barradas Huervo, quien además se especializa en temas de cálculos urinarios y también de crecimiento y cáncer de próstata. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Doctor, y en este caso, en su especialidad, bueno, pues hablar de los cálculos urinarios es algo que aqueja a muchísimas personas y que además, bueno, no distingue entre hombres y mujeres, doctor. En su expertise, ¿qué nos podría decir acerca de, pues el número de pacientes que hay con este tipo de problema? Los cálculos urinarios, indudablemente, no hay un género predominante, puede presentarse en hombres y en mujeres y bueno, esto no necesariamente se relaciona con el sexo, porque generalmente pensamos que el urólogo solamente ve hombres y que solamente los hombres tienen cálculos o piedras. No, eso no es así. Y la endurología es una rama de la urología en la cual nosotros operamos pacientes sin realizar una herida y todo lo hacemos a través de la vía urinaria. Yo soy experto en este tipo de cirugía. Muy bien. Bueno, y además, en este caso también, doctor, hablar del crecimiento prostático o incluso hasta un cáncer de próstata, pues es algo que también los hombres a veces tienen mucho temor, ¿no? Incluso hasta atenderse. Y en este caso, doctor, usted cuenta con una gran tecnología aquí en Veracruz. Sí, así es. Bueno, afortunadamente, pues cuento con todo un equipo para poderle dar una atención adecuada a mi paciente desde un diagnóstico temprano de descartar si hay cáncer o no. En un caso que el paciente sufra un crecimiento prostático y llegase a necesitar cirugía, cuento con todos los equipos necesarios de actualidad para que si se necesite operar el paciente, esta cirugía puede ser una cirugía de corta estancia, rápida, con pocas complicaciones. En NeuroCenter contamos con personal altamente capacitado para realizar cirugías endoscópicas y esto no se podría realizar las cirugías si no es con personal como este tipo. Entonces, en NeuroCenter contamos con un técnico especializado, con enfermeras quirúrgicas especializadas en neurología, con enfermeras con un adiestramiento especial en neurología y un anestesiólogo que es altamente especializado en cirugías endoscópicas y de alta complejidad. ¿Cómo se llama la tecnología que usted tiene, doctor? Ok, para cálculos urinarios, actualmente se cuenta con un dispositivo láser que es el láser más rápido que existe en el mundo. Existen muy pocos en el país y todavía pocos en el mundo, pero actualmente ya lo tenemos aquí en Veracruz, que es el láser de supertulio, es el láser más rápido del mundo. La ventaja de este equipo es que fragmenta los cálculos casi en polvo y eso nos hace hacer cirugías muy rápidas con muy poca posibilidad de que se llegue a quedar cálculos en la vía urinaria. Sí, muy bien, doctor. De hecho, en este momento estamos observando imágenes de una de sus cirugías que tuvimos la oportunidad de observar y algo que me sorprende muchísimo es que este paciente, usted lo estaba atendiendo tanto de cálculos urinarios, pero también de crecimiento prostático en una misma cirugía. Sí, así es. Desafortunadamente para este paciente presentó los dos problemas, tanto crecimiento de próstata como un cálculo urinario secundario al crecimiento de próstata. El cálculo está localizado en la vejiga, aquí podemos ver cómo se fragmenta, cómo se pulveriza este cálculo y podemos extraer al final de la cirugía fragmentos diminutos y continuar con el segundo procedimiento que es la resección de próstata con un equipo que se llama generador bipolar que hace que sangre muy poco durante la cirugía. No requerimos sangre y la recuperación afortunadamente es muy rápida. El paciente se va a su casa en menos de 24 horas. Es una anestesia regional y bueno, le va súper bien al paciente y la recuperación es muy, muy rápida. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, doctor Efraín Barradas Huervo, por toda esta información y sobre todo que está aquí en Veracruz y si nos compartes sus datos de contacto, por favor. Claro, el consultorio está aquí en el puerto de Veracruz, en el corporativo San Gabriel. El teléfono de contacto es 2293-438206, lo repito, 2293-438206 y por favor me pueden seguir en mi página de Facebook, doctor Efraín Barradas o también pueden buscar alguno de mis videos en mi página de YouTube, doctor Efraín Barradas Huervo. Muy bien, muchísimas gracias doctor Efraín Barradas Huervo y también a la audiencia de XCU. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.